Teconduga Vallenato se trajo dos preseas de oro de los centroamericanos y del Caribe universitarios. La verdad es que el proceso tiene muchos años atrás, desde niño siempre he practicado y una de las metas siempre a cumplir era un centroamericano y gracias a Dios se logró. En julio del año en curso, Brainer López Olivella participará en el mundial de universidades que se realizará en Nápoles, Italia, gracias a los resultados obtenidos. Seguir trabajando, ahora lo que resta es un mes, el cual es meterla toda y seguir entrenando, fortalecer las falencias que establecen que obtuvimos ahora en el centroamericano y corregir todos esos errores o pequeños errores que están y vamos por esa medalla en ese mundial. El estudiante de cuarto semestre del programa de ingeniería industrial de la Universidad de Santander UDST de Valle de Upar alcanzó el oro en la categoría pluma, menos de 68 kilogramos, cinturón negro y en la modalidad de TK3. Esto es un trabajo en equipo, como ya vengo diciendo y gracias a mi entrenador es que se construye todo esto, él es el que genera la confianza dentro de la competencia y es indispensable tener uno su coach. Entonces, esto no es un solo triunfo mío, sino que es un triunfo compartido. Los Juegos Centroamericanos que reúnen a los mejores deportistas universitarios de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, El Salvador y Nicaragua se realizaron del 20 al 26 de mayo en Tunja Boyacá. Los Juegos Centroamericanos de Guatemala se realizaron del 20 al 24 de mayo en el 20 al 27 de mayo en el 20 al 21 al 27 de mayo.